Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Hoy mirando al cielo tuve un triste pensamiento Y es referente a los niños que por guerra están muriendo Y quiero recorrer el mundo con este triste pensar Para que por ellos puedas una oración elevar Quisiera tener enfrente a los que causan la guerra Para poder suplicarles que ya más niños no mueran Te has puesto a pensar mi hermano Que pasaba por la mente De ese niño que al lado Ahora tienes inerte Seguramente pensó Que culpa he tenido yo De haber nacido entre gente Que causa horror y muerte Y no solamente los niños Necesitan la oración Hay tanta gente inocente Que está viviendo el horror Por ello mi hermano te invito A elevar una oración Seguramente que Dios Tomará en cuenta tu acción Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado Como consolar Ser entendido como entender Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Queridos hermanos y hermanas A todo nuestro personal y colaboradores A todos nuestros padres de familia Y especialmente a nuestros alumnos Inicial, primaria y secundaria De nuestro gran colegio parroquial La Recoleta Paz y Bien Es un momento especial para dar gracias a Dios Por el gran regalo que tenemos En nuestro hermano San Francisco de Asís Cuyo patrono es nuestro Y que vamos a celebrar su fiesta este día Que sea para nosotros Un día lleno de bendiciones Pero también de compromisos Para que ese espíritu de paz y bien Que proclamamos con nuestras palabras Lo tengamos siempre presente en nuestro corazón Lo grabemos en nuestro corazón Y lo sigamos plasmando En nuestras obras, en nuestras clases En nuestro educar cada día Es un momento especial Para pedirle también al Señor Que nos siga bendiciendo y ayudando En estos momentos difíciles Que políticamente está pasando el Perú El Papa Francisco tiene como patrón a San Francisco de Asís Y muchas de las cosas de la espiritualidad franciscana La ha tomado el Papa Francisco Para proclamarlo a la Iglesia Uno de los detalles especiales Es pues es el cuidado de la casa común El cuidado de la naturaleza El cuidado de lo que Dios nos ha regalado Y nosotros tenemos que ser promotores Y colaboradores con San Francisco de Asís En llevar adelante ese cuidado de la casa común Con nuestro compromiso Con nuestra limpieza De alma, cuerpo, mente Con nuestra casa Que el Señor nos ha regalado Y en esa relación especial Que debemos tener Con nuestros hermanos más pequeños Es decir Con nuestras mascotas Con las plantas Con el sol Con la luna Con las estrellas Como proclamaba Francisco de Asís En su cántico de las criaturas Que ese sea nuestro compromiso En esta fiesta Del año 2021 Dedicada a San Francisco de Asís Feliz día de San Francisco de Asís Paz y bien para todos Nuestros hermanos del nivel inicial Se hacen presente Para rendir homenaje A San Francisco de Asís De esta manera En el año 1182 En un pueblito de Italia Llamado Asís Nació un niño Que llamaron Francisco Creció Lloriano de Lugos Y mucho dinero Y privilegio Pero nada de esto La hacía feliz Al crecerse Con el plan soldado Le gustaba Divertirse con sus amigos Pero no se sentía contento San Francisco de Asís San Francisco de Asís Un día Tuvo un sueño Donde Dios le decía Que debía ayudar A todos los demás Y que eso le daría Mucha felicidad A partir de entonces Francisco empezó a ayudar A los más necificados Enfermos Y pobres Entonces Francisco Dejó Todos sus alujos Para seguir El camino Que Dios Le había dicho Francisco de Asís San Francisco Siempre Tuvo El gran cuidado Y amor Por la naturaleza Y los animales Ante sus enseñanzas Estaba que Dios Creó el mundo Y a todas las criaturas Era el deber De todo hombre Proteger y disfrutar Lo que Dios creó En la ciudad de Gordio Había un lobo Que te lo llevó a la zona Y le comió A los animales Y a las personas San Francisco tuvo copasión con el lobo y el lobo no decidió buscarlo por las montañas. Cuando lo encontró, se acercó al lobo y le ordenó que no le hiciera daño ni a él ni a nadie más. Fue ahí cuando Francisco habló con el lobo para explicarle que la gente del pueblo le tenía miedo y tenía que calmarse. El lobo ya no podía acercar a los animales y personas del pueblo a cambio de la gente en la alimentaría. San Francisco predicó en muchos pueblos, dando la paz a todos. Muchos jóvenes se unieron a San Francisco a ir a la pobreza y seguir a ellos. Entre ellos estaban notas atacadas. En 1979 al Papa San Padro II lo mandaron el patrón de la ecología. Años después, San Francisco de Asís se convirtió en patrón de los animales y la naturaleza. Hoy, Fasicana, y sigo el ejemplo de paz a San Francisco de Asís. Paz y bien. Querida familia recoletana, reciban un fraterno saludo de paz y bien. Hoy, nuestra institución educativa La Recoleta rinde homenaje al recordar el tránsito de nuestro serápico Padre San Francisco de Asís, que nos ha dejado un gran legado a todos los que pertenecemos a esta gran obra de Dios. Francisco de Asís, hombre de la pobreza, hombre de paz, hombre que ama y protege la creación. Nos toca seguir trabajando desde la posición donde nos encontremos, ya sea como educadores, como estudiantes, como padres de familia, evangelizar y vivir con sencillez y mucho amor a Dios. Dejar las cosas materiales por el bien común. Saber encontrar en la pobreza la alegría. Rindamos homenaje a este gran santo que nos lleva a vivir en paz y armonía con la creación. Cuidemos nuestra casa común como lo hacía San Francisco de Asís. Paz y bien. Nuestros hermanos de terceros de primaria, ya están presentes para homenajear a nuestro patrón. Fui trovador, me llamaban Francisco. Nuestros hermanos de terceros de primaria, ya están presentes para homenajear a nuestro patrón. Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. La cortesía es hermana de la caridad que apaga el odio y fomenta el amor. Cuoco bien, saludo, de paz y bien. ¿Qué enseñanza nos dejó San Francisco de Asís? San Francisco de Asís, que es el fundador de la obra franciscana y de la obra femenina de las clarisas. Estaba como don de las grandes figuras de la espiritualidad, de la historia de la cristiandad. Las personas tenemos la tendencia de satisfacer nuestras propias necesidades y no pensar en el prójimo. No es menos de palabra y de boca, sino de obra y verdad. Gracias de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era conocido por amar a los animales y a la naturaleza. Siempre debemos pedir ayuda cuando la necesitamos. Señor, dame fuerzas para cambiar lo que puede ser cambiado. Asignación para aceptar lo que no se puede cambiar. Sabiduría para distinguir una cosa de la otra. Los que leemos y entendemos el Evangelio con espíritu y verdad, encontraremos en él a Dios. Y al cielo y los ángeles, al mismo paraíso, todo en espera, aguardando a que hagamos nuestra parte. Para poder recibir el premio de la felicidad. Nadie es tan perfecto que no puede aprender del otro. Y nadie es totalmente restituido de valores. Que no puede enseñarle algo a su hermano. ¿Qué temer? Nada. ¿A quién temer? A nadie. ¿Por qué? Porque aquellos que se unan a Dios, obtendrán tres grandes privilegios. Omnipotencia sin poder. Embridad sin vino. Y vida sin muerte. San Francisco X era conocido por amar a los animales y la naturaleza. Siempre debemos pedir ayuda cuando la necesitamos. Comienza si es necesario, no es lo posible. ¡De repente estás haciendo lo imposible! Necesito muchas cosas. Y de pocas que necesito, necesito un poco. Toda la escura en el mundo no puede apagar la luz de una sola pina. Bienaventurado el siervo que permanece bajo la vara de la corrección. Se puede conocer a un siervo de Dios cuando el Señor obra por medio de él algún bien, y su carne no se exalta. Si no perdonáis a los hombres sus pecados, el Señor no os perdonará a vuestros pecados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El hombre animal no percibe las cosas que son de Dios. Los vicios y pecados provienen del corazón del hombre. Los animales son mis amigos y yo no como mis amigos. Santificate a ti mismo y santificarás a la sociedad. Y recuerden hermanos, no hagan al otro lo que no quieren que se les haga. Donde hay pobreza, con alegría, ahí no hay codicia, ni avaricia. ¡No! Bienaventurado el siervo que cuando haga, no manifiesta sus cosas con miras a la fortuna. Donde hay paciencia y humildad, hay ira ni perturbación. Para predicar la paz, primero debes de tener la paz dentro de ti. Señor, haz de mí un instrumento de tu corazón. Usualmente San Francisco ayunaba por cuarenta días invitando a nuestro Señor Jesucristo. No te esfuerces por los honores del mundo, pero honra al Señor. Si algunos de nuestros hermanos, donde quiera que estén, cayeran enfermos, los otros hermanos no deben de abandonarlos. Se lo vio predicando a las aves que lo escuchaban durante sus amones. Las aves no se iban sin que él les daba la bendición. Y donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense familiares mutuamente entre sí. San Francisco amó tanto a los animales que los veía como las criaturas de Dios, igualas a las personas. Debemos ser siervos y estar sujetos a toda humana criatura por Dios. Francisco Dios, uno de los santos más reconocidos en la religión católica. Ha dejado muchas enseñanzas a los cristianos, demostrándolo mucho que podemos aprender a diario cuando... Como el que quiera ser mayor entre ellos, sea suministro y siervo. Y el que es mayor entre ellos, hágase como el menor, paz y bien. Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Donde hay misericordia y disfresión, ahí no hay superhidrato ni endurecimiento. Debemos de observar los preceptos y conceptos de nuestro Señor Jesucristo. Amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y si alguien no quiere amarlo como a sí mismo, al menos que no le cause mal, sino que le haga bien. Hola, ¿cómo está? Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, llorad por los que os persiguen y calumnian. Francisco Dios, uno de los santos más reconocidos en la religión católica. Ha dejado muchas enseñanzas a los cristianos, demostrándolo mucho que podemos aprender a diario con él. No te esfuerces por los honores del mundo, pero honra al Señor. La ira y la conturbación impiden en sí mismos y en los otros la caridad. El espíritu de carne se esfuerza mucho en tener palabras, pero poco en las obras. Recuerden los ministros y siervos que dice el Señor, no ha venido a ser servido, sino a servir. Hola amiguitos, soy San Antonio de Padua. Hola, soy San Francisco de Asís y hoy le voy a decir mi frase. Confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad para que él encuentre lo necesario y lo suministre. El que no trabaja, no coma. Hermanos y hermanas de la familia retoletana, paz y bien. La promoción de sexta y primaria tiene el honor de presentarles el cántico de las criaturas. La promoción de sexta y primaria tiene el honor de presentarles el cántico de las criaturas. La promoción de sexta y primaria tiene el honor de presentarles el cántico de las criaturas. Feliz que ser mi Señor por todas tus criaturas, especialmente por el hermano sol que se parece a ti. Feliz que ser mi Señor por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Feliz que sea mi Dios en la oscuridad. Bendito seas mi Señor, por nuestro hermano fuego Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor Bendito seas mi Señor, por la hermana madre tierra Produce frutos, flores y hierbas, nos sostiene y nos lleva Ni toda la oscuridad del mundo puede apagar la luz de una sola vez Feliz día San Francisco de Asís Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia Feliz día San Francisco de Asís Comienza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente estarás haciendo lo posible Feliz día hermanos procesados Desde el espíritu de San Francisco, la familia de Cualetana Rindo homenaje al pobrecío de Asís ¡Chao, si bien! Bendito seas mi Señor, por nuestra hermana muerte De la que nadie puede escapar, alabar y bendecir Bendito seas mi Señor, por la hermana amistad La cual es muy necesaria, para el corazón del hombre Conipotencia altísima, mi buen Señor Tuya sola gloria y el honor, toda bendición Conipotencia altísima, mi buen Señor Tuyas son la gloria y el amor Toda bendición La promoción de nuestro colegio rinde homenaje a San Francisco con los motivos de Lobo El varón que tiene corazón de lis, alma de querubé, lengua celestial, el mínimo y dulce, Francisco de Asís Está con un rudo y torbo animal, bestia temerosa, de sangre y robo, las fauces de furia, los ojos de mal El lobo de gubia, el terrible lobo, rabioso, asolado a los alrededores Cruel que ha desecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores Y con incontables sus muertes y daños Fuertes cazadores, armados de hierros, fueron destrozados Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros Como de cabritos y de corderillos Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera Cerca de la cueva, encontró a la fiera enorme Que al verle, se lanzó feroz contra él Francisco, con su dulce voz, alzando la mano Al lobo furioso dijo Paz, hermano lobo El animal, contempló al varón, de toscos ayer Dejó su aire arisco Cerró las abiertas fauces agresivas Y dijo Está bien, hermano Francisco ¿Cómo? Exclama el santo Es ley que tú vivas De horror y de muerte La sangre que vierte tu hocico diabólico El duelo y espanto que esparces El llanto de los campesinos El grito, el dolor De tanta criatura de nuestro señor No han de contener tu encono infernal Vienes del infierno ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzvelo Belial? Y el gran lobo humilde Es duro el invierno Y es horrible el hambre En el bosque helado No hallé que comer Y busqué ganado Y en veces comí Ganado el pastor La sangre Yo vi más de un cazador sobre su caballo Llevando el azor al puño O correr tras el jabalí El oso o el ciervo Y a más de uno Vi mancharse de sangre Herir, torturar De las roncas trompas Al sordo clamor A los animales de nuestro señor Y no era por hambre Que ellos iban a cazar Francisco responde En el hombre Existe mala levadura Cuando nace Viene con pecado Es triste A la aldea La gente veía Y lo que miraba No creía Tras el religioso Iba el lobo fiero Y baja la testa Quieto le seguía Como un can de caza O como un cordero Francisco llamó A la gente a la plaza Y allí predicó Y dijo He aquí Una amable casa El hermano lobo Se viene conmigo Me juró No ser ya Vuestro enemigo Y no repetir Su ataque sangriento Vosotros en cambio Daréis su alimento A la pobre bestia de Dios Así sea Contestó la gente Toda de la aldea Y luego En señal de contentamiento O vio testa y cola El buen animal Y entró con Francisco de Asís Al convento Algún tiempo Estuvo el lobo Tranquilo en el santo asilo Sus vastas orejas Los salmos oían Y los claros ojos Se lo humedecían Aprendió mil gracias Y hacía mil juegos Cuando a la cocina Iba con los lejos Y cuando Francisco Su oración hacía El lobo Las pobres andales La mía Salía a la calle Iba por el monte Descendía al valle Entraba a las casas Y le daban algo de comer Mirábale Como un manso galgo Un día Francisco se ausentó El lobo dulce El lobo manso Y bueno El lobo probo Desapareció Tornó a la montaña Y recomenzaron Su aullido Y su saña Otra vez Siéntose el temor La alarma Entre los vecinos Y entre los pastores Colmaba el espanto A los alrededores De nada servían El valor y el arma Pero es la bestia fiera No dio treguas A su furor jamás Como si tuviera Fuegos de Molok Y de Satanás Cuando volvió al pueblo El divino santo Todos lo buscaron Con quejas y llanto Y con mil crellas Dieron testimonio De lo que sufrían Y perdían tanto Por aquel Infame lobo Del demonio Francisco de Asís Se puso severo Se fue a la montaña A buscar al falso Lobo carnicero Y junto a su cueva Ayó a la limaña En nombre del padre Del sacro universo Conjúrote Dijo Oh lobo perverso A que me respondas Por qué has vuelto al mal Contesta Te escucho Como en sorda lucha Habló el animal La boca espumosa Y el ojo fatal Hermano Francisco No te acerques mucho Yo estaba tranquilo Allá en el convento Al pueblo salía Y si algo me daban Estaba contento Y manso comía Mas empecé a ver Que en todas las casas Estaban la envidia La hazaña La ira Y en todos los rostros Ardían las brasas De odio De lujuria De infamia Y mentira Hermanos Hermanos Hacían la guerra Perdían los débiles Ganaban los malos Embra y macho Eran como perro Y un buen día Y un buen día Vieron De palos Me vieron Humilde La mía Las manos Y los pies Seguía Tus sagradas Leyes Todas las criaturas Eran mis hermanos Los hermanos Hombres Los hermanos Huelles Hermanas Estrellas Y hermanos Gusanos Y así Me apalearon Y me echaron Fuera Y su risa Fue como Un agua Herviente Y entre mis entrañas Revivió la piedra Y me sentí Lo malo De repente Mas siempre Mejor Que esa mala gente Y recomencé A luchar aquí A me defender Y a me alimentar Como el oso hace Como el jabalí Que para vivir Tienen que matar Déjame del monte Déjame del risco Déjame existir En mi libertad Vete a tu convento Hermano Francisco Sigue tu camino Y tu santidad El santo de Asís No le dijo nada Le miró Con una profunda mirada Y partió Con lágrimas Y con desconsuelos Y habló Al Dios eterno Con su corazón El viento del bosque Llevó su oración Que era Padre nuestro Que estás En los cielos Escapar Hay de aquellos Que morirán Los pecados Cortales Te han florecido Reviven en tu cuerpo La pasión Francisco De amor Estás herido Las manos Los pies Y el corazón Tus manos Me acogen A los pobres Y parten Su pan Con el mendigo Yo quiero Quiero también Amar a todos Ya puede Señor Contar Conmigo Rosas De sangre Han florecido Reviven en tu cuerpo La pasión Francisco De amor Estás herido Las manos Los pies Y el corazón Sembrando La paz Y el bien Caminas Y yo Sembrador Iré a tu lado Con ti El evangelio Es carne Viva Cristo Otra vez Crucificado Rosas Rosas De sangre Han florecido Reviven en tu cuerpo La pasión Francisco De amor Estás herido Con las manos Los pies Y el corazón Francisco De amor Estás herido Con las manos Los pies Y el corazón De amor Los pies Los pies Deragón De amor De amor Los pies De amor Gracias por ver el video